Hay unas que llegan al alma, que otras llengan las palmas, otras que llegan al corazón. Hay unas que se necesitan, otras que nunca se olvidan, que tras el despertar pasión. Quiero una canción para ti, para mí, y quiero llegar al pensamiento para vivir y expresar todo lo que yo siento. Quiero tenerte, te dedico esta canción. 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 Quiero tenerte, te dedico esta canción.